La reunión es, estamos convocando, invitando a todos los vecinos de Rivera Chico, tanto sur como norte, a una reunión a realizarse el día 20 a las 18 y 30 horas en el Club Rivera Chico, junto a la Dirección General de Tránsito. En realidad va a ser una reunión con un tema muy puntual, se va a tratar el recorrido de la línea de ómnibus, la idea es desde la Dirección General, y que nosotros compartimos plenamente, llegar a acuerdos con los usuarios de la línea, ver que se resuelve a partir de esa reunión, así que contamos con la participación del mayor número de cantidad de personas, en especial aquellos que hacen uso de la línea de ómnibus, porque son los que se van a ver directamente después, con las consecuencias de lo que se resuelva en la reunión, les van a afectar a ellos directamente. Hace algunos días se anunció la extensión de la línea Barrio Vicio, ¿hay alguna demanda de vecinos de Rivera Chico de que se extienda la línea también? Bueno, justamente hay demandas de extensión de línea, propuestas de cambio de línea, y bueno, lo que queremos es llegar a un consenso para unir lo útil o lo agradable, y para eso es importantísimo que la mayor cantidad de gente participe, porque si no después se toman las resoluciones, resoluciones y una vez tomadas ya están. Entonces, le estamos abriendo el ámbito de participación que nos parece corresponde, pero dependemos de la voluntad de ir, lo estamos haciendo en un horario que no va a estar tan frío, 18 y 30 horas, queremos ser puntuales en el inicio, porque ya después de las 19 y 30 ya el frío nos agarra a todos, y sabemos que hay gente que capaz que venga de un poquito más lejos, entonces la idea es conversar de forma muy ejecutiva, escuchar los planteamientos de todos y llegar a una resolución.